Por eso lo tienen este defensa ahí atrás, bárbaro para cortar. Y sigue con su magia tocando el balón. Esta puede ser la jugada del triunfo. ¡Gol! Ahora sí comenzamos con las alegrías, golazo. Es un golazo que hay que ver si van a buscar ampliar la ventaja o ahí se queda. Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. Ha sido un centro espectacular desde la izquierda. Y a esa velocidad, porque venía rápido para pegarle también es complicadísimo. Y ese cabezazo del Ox es un centro perfecto para un remate inmejorado. ¡Gol!